Ya han transcurrido tres meses desde la muerte del agente de la patrulla fronteriza Rogelio Martínez en Van Horn, Texas, a quien encontraron en la base de una alcantarilla. También hay más preguntas que respuestas en relación con su fallecimiento. Sin embargo, en un memorando interno obtenido por Univision del jefe de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, al personal de la agencia sugiere que este pudo haber muerto a causa de una caída accidental. Uno de los fragmentos del documento indica que el agente Martínez sufrió lesiones traumáticas en su hombro y en el cráneo, incluyendo múltiples fracturas óseas en el mismo lado de su torso superior. La oficina del médico forense reportó como causa de la muerte las severas lesiones en la cabeza. Luego de conocer esta información, el padre del agente Martínez vía telefónica cuestiona que su hijo haya muerto producto de un accidente, como sugiere el informe. Este es una mentira porque ellos mismos vieron cómo quedó el desecho, la cabeza de mi hijo, sus costillas, su clavícula, su rostro. Él no pudo haberse como accidentado, en qué forma. El memorando expone que la evidencia también muestra que el otro oficial cayó aproximadamente a 22 pies de distancia del agente Martínez. Sus traumas le impiden ahora recordar detalles del evento. Este sería el agente Stephen Garland, quien sobrevivió y estaba con Martínez durante lo ocurrido. Sin embargo, Cris Cabrera, del sindicato de agentes de la patrulla fronteriza, discrepa con el documento. No tiene sentido. Este tipo de lesiones son por una caída. La autopsia por sí sola lo refuta. Incluso el presidente Trump, a raíz de este trágico incidente, aprovechó para reiterar la necesidad de construir un muro fronterizo. El padre de Martínez ha optado por investigar por su cuenta y dice haber descubierto información contundente. Él algo sabía y por eso lo mandaron a silenciar. Dicen, el asesino está entre ellos mismos. Recagaron que aún el FBI continúa investigando, pero que ninguna de las entrevistas realizadas y pruebas recolectadas indican que la muerte del agente Martínez se trate de un altercado o ataque. Además, ofrecen una recompensa de 50 mil dólares para quien colabore con información para solucionar el caso. Gracias por ver el video.